El primero es el de Fabián Bastidas para River en la victoria 3 a 1 sobre Tacuarembó, 17 minutos del primer tiempo. Llega el empate de Penagli con las Fagundes. Marca el 1 a 1 para Tacuarembó a los 43. En la etapa complementaria Jonathan Ramírez marca a los 11, 2 a 1 River. Y el tercero obra del goleador de River en el campeonato número 10, Michael Santos para liquidarlo a los 45 y sellar la victoria de Arcenera. 3 a 1 sobre Tacuarembó. Sudamérica y otro 3 a 1, victoria sobre Racing, Mauren Franco. Buen enganche, define de derecha, colabora Gentilio. 1 a 0 en 8 minutos. Otra vez Franco, de Penal a los 16, 2 a 0 la IASA. Ángel Luna marca el tercero al minuto 17, ya en el complemento con pierna derecha. Sudamérica ya empezaba a golearlo a Racing. De tiro libre Juan Pablo Rodríguez, gran definición, el 1-3 final. También de tiro libre, gol de Martín Liguera, el único en la tarde del Capurro. Victoria de Fénix, 1 a 0 sobre Rampla. Cuatro goles en el empate defensor Sporting del tanque Cisley. De nuevo, de tiro libre, Adrián Luna, 1 a 0. El violeta Joel Burguenio, el goleador del tanque ante la salida de Campania, 1 a 1. Bueno, qué final, Boris Barone a los 46 del complemento, el 2 a 1 para el tanque. Y a los 49 llega Martín Rabuñal, cuando Martín Campania había ido a buscar el cabezazo, marcando el 2 a 2 final. Triunfo de Cerro, 2 a 1 sobre Atenas, Hugo Silveira de volea, 1 a 0. Gran gol de Aníbal Hernández, de los mejores de la fecha. Engancha para acá, engancha para allá, de Zurda, 2 a 0 Cerro sobre Atenas. El descuento de penal, Facundo Peraza. Ganó el Villero en el trócoli. Danubio, 1 a 0 sobre Juventud, el único gol, el de Leandro Sosa, en el triunfo en las piedras. Peñarol, victoria sobre Wander, Antonio Pacheco de tiro libre, la pelota da en el palo. Hoy, McKitchen aparece para poner el 1 a 0. Aquí Jorge Rodríguez, el Japo, el segundo en el final del primer tiempo. Llega para descontar en el segundo tiempo, Leandro Reymundes. Wander, no pudo con Peñarol, victoria obrinegra, 2 a 1. 6 goles en el cierre de la fecha. El primero de tiro libre, Nicolás Rodríguez. Rentistas le ganaba Nacional, 1 a 0. Llega el empate. De cabeza, Carlos de Pina. Dos minutos después del gol del Rinta, el partido estaba 1 a 1. También de cabeza, Leandro Barcia, ante la salida de Perdomo. Pone el 2 a 1 para el tricolor. Y otra vez, con muchas facilidades y muy solo, el propio Barcia. Tras el pase de Polenta, marca el 3 a 1 parcial para Nacional. Al segundo tiempo vamos. Llega el gol de Sebastián Fernández. Minuto 38, rebote largo del arquero. Y lo aprovecha papelito para el 4 a 1. Y en el final, a los 44, el definitivo. El último gol de la fecha, lo marca Federico Láenz para Rentistas, que perdió en el centenario. Danubio es el líder del torneo con 22. Peñarol, River 20, Nacional, Defensor Sporting, 16. Sudamérica, Juventud, Fénix y Cerro, 14. Atenas y Rampla, 13. Tacuarembó, 12. Rentistas, 10. Wandersel, Tanque, Silla y 9. Sierra Racing con 6. En la tabla anual, Manda Nacional con 58. Peñarol, River 45. Danubio, 42. Racing, 38. Defensor Sporting, 37. Sudamérica, Juventud, 34. Ateras, 33. El Tanque, Silla y 32. Fénix, 31. Rampla, Rentistas, 30. Wanderers, 28. Cerro, 25. Tacuarembó, 19. En el descenso, Tacuarembó, 38. Rampla, 60. Cerro, 62. El Tanque, Silla y 65, 66 para Juventud y Atenas, 69, Sudamérica. La próxima fecha, la undécima, el sábado, Nacional con Fénix. El domingo, Danubio, Tacuarembó, Rampla, Peñarol, los tres televisados del fin de semana. Además, Wander, Cerro, Racing con Rentistas, Atenas, Juventud, el Tanque, Silla y Sudamérica y River Plate ante Defensor Sporting. El Tanque, Silla y Sudamérica y River Plate ante Defensor Sporting.